En la Feria del Pimiento de Isla es la décimo primera feria. Un éxito otra vez del Ayuntamiento de Arnuero, aquí en Cantabria Infinita. Bueno, bueno, ¿cuánta gente viene a esta feria internacional ya? ¿Han contado bien? Hola, eh. Los protagonistas son la gente que trabaja. En el territorio, los que producen y los que llevan con los alimentos y los productos la calidad de Cantabria, allá por donde van. Es ya el presente y el futuro, el pimiento de isla, los tomates de isla. Esta feria se está consolidando como una feria de primer nivel en Cantabria. Y nuestra obligación y nuestro deber, y además es que es un honor venir, pues apoyarla. El típico pimiento de isla es de cuatro picos. Y es por eso, por su textura, que es más gordo de carne, que tiene carne y por eso se asa, para quitar la piel. Y al quitar la piel, la carne, se corta en tiras y luego se mete en tarros. A ver, intentamos hacer una feria de producto bueno, de producto de calidad. Y entonces la gente viene y sabe que compra producto de calidad y productos artesanales de aquí, de Cantabria. Pues parece ser que el grosor de la carne y la textura y el sabor. Parece ser que le gusta a la gente y tiene fama por ello. Y tiene mucha aceptación. ¡Bravo! Chin es la danza y la danza no se puede mezclar con otras cosas. Y ese ha sido un homenaje muy emotivo, muy bonito y tengo la piel todavía de gallina.